¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok ¿Sabes? Como de ¡Ah, la verga, güey! Por fin este pendejo sale, ¿no? Sí, sí, sí Estoy muy, muy, muy feliz Y bueno, antes que nada Vamos a hacer Tres summons del torneo Acá A ver A ver si me sale Android 8 ¿No? Espera Espera, güey Tengo una duda ¿Aquí no se supone que estamos viendo la otra pantalla en estos momentos? ¿La otra pantalla? ¿Hacia allá? No, la tuya ¿Qué? O sea, la de tus mil días ¿Ya pasó? ¿Ya fue un chinga? No sé No lo sé Si quieres ponla y después Puedes resultar este Somos que fue una porquería No lo sé Pero bueno Un poquito vamos Viendo que Que va saliendo Que A ver si me sale algo, ¿no? Pero la idea de este video en particular Muy bien de Yamcha, güey Ya lo hiciste Es Algo que yo no he visto en YouTube Jamás, nunca Jamás en la puta vida Con ese Goku Con ese Goku Que es Pues intentar subirle el super ataque A través de De otros Goku Así es Entonces, pues preparé 100 Goku Alrededor aproximado No, casi 200 No, no ¿Qué dijiste? Casi 100 ¿Qué dijiste? Casi 200 Es la sorpresa para que sigan viendo Ah, vaya, vaya No, no cuenten 5, 10, 15, 20, 25, 30 No, ya, ya Bueno, primero Pues aquí está el Goku Acá Oh, nomás Acá todo chingón Acá Normal Su lead skill de 100% Su pasivo y todo el pedo ¿No? Qué loco Un poquito de qué le recomiendo En Hidden Potential Puede ser 20 críticos 6 adicional O 17 críticos 9 adicional Dodge es pa' pendejos Entonces 3 de Dodge No Por si No, no, no Igual puede ser Pero Pues bueno Vamos a intentar Con un Todos estos pinches Goku A ver A ver Si puedo Subirle el super ataque A ver si puedes Mira, ese 1% de chance Pues tampoco es como que digas No mames No importa En una de esas ¿Alguno? Igual, exacto Es un poquito la idea Este Estaba ahorrando uno El Darkai o dos Pero nunca había visto Alguien que lo hiciera Entonces digo Ah, bueno Y pues yo creo que Que estando en este punto A ver Uno Nada No No se logró En esta ocasión Creo yo que en este punto Del juego Pues hay que hablar un poquito De nuestra experiencia ¿No? Creo que es prudente En nuestra experiencia De tantos pinches días Que llevamos Actualmente En estos momentos Está el torneo Muchachos No se olviden de eso Este Están dando El reward Es un Gotenks Técnico Y Pues Yamcha ¿No? Como siempre Pinche Yamcha Ayer Ayer llegué a mi casa Después de echarme Unas cubas Acá con El buen Alejandro Y otros amigos Y entonces me puse A hacer el torneo Dios mío ¿Qué sucede aquí? Y entonces Llegué a mi casa Y este Y entonces me puse A hacer el torneo Y luego como que Se me fue el pedo Porque estaba viendo Una serie Y Cené Y luego ¿Me dormí? ¿Vale? Y entonces me quedé A la mitad de un stage En torneo Entonces voy Voy muy mal En torneo Pero yo espero hoy Voy a ponerme Voy a ponerme El corriente Ojalá Esperemos que sí Este Pero bueno Un poquito ¿Quieres saber De nuestra experiencia? Sí Yo creo que sí O sea Después de mil días Pues yo creo que Alejandro está muy molesto Con Dokkan Y por eso empieza a jugar Senseya No No estoy molesto Ayer yo lo escuché decir Me está gustando más Senseya Que Dokkan Y así Eso sí Pero eso ya lo sabías No mames No La verdad Con V gigante La verdad Dokkan es un juego Bonito En el sentido de que Vas consiguiendo Tus unidades Es un juego que Tienes que poco a poco Ir consiguiendo Todo Tengo lagañas Y cada vez Y pues cada vez Este Se vuelve un poco más fácil Ciertos eventos Porque vas consiguiendo Más cosas O sea Uno de los ¿Ya lograste algo? ¿Alguno ha servido? No No Para nada A puro pinche El dergue Va a ser al parecer Así es Muchachos Voy a hacer que Starbucks nos promocione Próximamente Así miren Era bien ¿no? Les voy a dar Los de Super Bowl Road Y los Gokus A la vez Los LR Sí Sí Hay 50% de chance Este Pero Pues un poquito Eh Pues hablando ¿Qué chingados ha pasado En el juego? ¿Qué chingados ha pasado? Ha cambiado mucho Han metido Super Bowl Road Han metido Eventos un poquito más difíciles La verdad está padre Ha metido eventos divertidos La verdad es que Yo me he divertido mucho Yo me divierto mucho Con Dokkan El torneo El torneo me desespera un poco A veces Debo confesarlo Ok Porque O sea Estaba chido Que pudieras usar Boost ahí Por ejemplo Sí Sí La verdad sí Pero For instance For instance Pues un poquito O sea La verdad Siento que Dokkan ha hecho Como mal Ha hecho mal Por ejemplo No es muy lindo Con sus jugadores O sea En el sentido de piedras No es Barato Si quieres Llegar a gastar Por ejemplo Este Y Y pues nada Como este Este reward Sabes Como más Más chingón O sea Pero vamos a hablar De nuestra experiencia Vamos a criticar el juego No pues Es parte de mi experiencia Bueno Yo muchachos Yo he gastado Mucho dinero En este juego No estoy orgulloso De eso Debo decirles No estoy orgulloso Pero Pues ha pasado ¿No? Sí Hubo una época Justo en el segundo aniversario Cuando casi recién Empecé a jugar Y este Pues yo quería Ese Vegeta Super Saiyan 4 Y Y no O sea Sí Pero después de mucho tiempo Y Sí Sí Quería morirme ¿No? Porque pues No era la idea Así Gastar esa cantidad De dinero Pero Este Pues bueno Así fue Fue triste Lo fue Pude haberme comprado Muchas cosas Sí Sí Pero Pero bueno Pero Sí Pasó La verdad Y tengo a Vegeta Super Saiyan 4 Ya en Rainbow En Rainbow Y Tenía otras Dos copias Que usé para darle Al nuevo Vegeta Super Saiyan 4 Así es Y Pues Les digo Un poquito Sí me Sí me gusta el juego El hecho de que Vayan a mejorar Las animaciones Que nos están dando Ciertas unidades Que le dan como Ciertos detalles A la comunidad Pues Que de repente Una campaña de Facebook Que de repente Piedras de la nada ¿No? Y es bonito Japón da más piedras Da más piedras Japón por ejemplo Pero Sí siento que Ya se estancó mucho La modalidad del juego ¿No? Como que ya tenemos Una base todos de Si vas a un evento culero Llevas tanques Tales ¿No? Tienes tales Atacantes Entonces esto ¿No? Más allá de las categorías Y en Ball World Pues debes cambiar de equipo ¿No? Pero siento que Pues Deberían ser más Más lindos Con los gastos ¿Sabes? Porque tienen la chanza O sea Es el juego tope Del App Store ¿Qué es chanza? ¿No es chanza? Es chanza Por eso Ah Es chanza ¿Por qué dice chanza? Se me pasa En el norte En Monterrey Ahí dicen chanza Y es horrible Sí Ok No Pero hay poca chanza ¿No? Y tú así Así es Sí No me toques Así como El meme de Ryan Gosling Sí Entonces Pues les digo Sería lindo Que fuera Más gratificante El juego En tanto gastos Sería más Padre Que dieran Más contenido Ejemplo Minijuegos Ejemplo Todo lo que ya viste Que hay en C Sí Sí No En serio Sí O sea Si quieren Son cosas pendejas Que no tienen que ver Con el juego Starbucks Nos padece Pero La verdad Si dices Güey Estaría chido ¿No? O sea Estaría chido Que genuinamente Pues no sé Y si Fueran más lindos Y que fueran más accesibles Para el público En gastos Particularmente Y fuera más versátil Porque francamente Frank Amente ¿Qué hacemos literalmente Cada celebración? Celebramos ¿Acaso este evento? Oye Hay tamales Güey Este Dock and Fest ¿A ustedes les gustan Los tamales muchachos? No sé A mí sí Sobre todo Te muele A mí me gusta más Verde Cuando estoy haciendo Mi otro canal Yo no te veo Intentando O sea Dale velocidad Papá Bueno ¿Quieres que le entrene Arriba de 150 mil? Todo es pasado A la verga Ya no hay Ya no hay Ya no hay más Goku Mira este La verga ¿Ya te acabaste tus Goku? ¿En serio? Eso parece Si le di velocidad Pero no te diste cuenta Entonces No pues entonces No fueron ni 100 Valió pa pura verga No en serio Si fueron 100 Fue 5, 5, 5 1 5, 5, 5, 1 O sea Fue una mamada Pero bueno Ahora vamos con los dos Singel de Arkady Bueno vamos con este güey Solo ¿Con cuál? Con un SSR de sabor Ah el que está así Ah Es ese mero Es horrible Igual y me pondré Farmer más Pero Este Pues les digo Un poquito Pues Es gozo Dokkan en ese sentido Pero se me hace monótono Se me hace ya un juego Que es Colecto las piedras De la Colecto Colecto Es colecto Colecto Salud Gracias No les digo O sea Como Colectar Las piedras Recolecto Ajá 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 Como que Que era lo de Uta Uf Uta No Este Hace un latino Que estaba acá Fuera de casa De Alejandro Estaba así Y de pronto Véalo lejos Y yo Otra madre Que hambre tengo yo Ajá Uta Entonces Este Pues la verdad He gozado mucho el juego La verdad Es un juego Padre Pues también Llevo más de Dos años y cacho Yo diría incluso tres Pero sin login Que lo demuestre Este Sin login Exacto Sin login Que se demuestre Pero No se demuestra Francamente Francamente Si deberían haber Muchos cambios Si no para Y es algo que he platicado Contigo Y con Con varios cuates Si no se ponen las pilas Tocan Te pierde Te pierde No 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 si no se ponen las pilas Si va a llegar un punto En donde la gente dice Wey ya O sea Yo creo que Hasta el aniversario Que viene Si no se ponen vergas Yo creo que si vas Lo vas A acabar sacando Otros juegos Entonces no digo Sin sella Pero si otros juegos De De otro estilo No No sé No lo sé No lo sé Ustedes que opinan Muchachos Alejandro Está un poco Al parecer Está como un poco Fatalista El día de hoy No Pues no fatalista Esa no Estoy feliz por mi Goku Estoy feliz por mi Goku Y eso Porque yo si voy a seguir jugando Pero Si digo Pues chale O sea chale Que Que Yo normalmente digo chales No digo chales 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 Entonces si es un juego Que la verdad Necesita cambiar Muchas cosas Pero bueno Ya vamos a ver Los últimos tres El Dark Eyes Para que ustedes lo vean Para que ustedes lo prueben ¿No? Acá Y ya lo vas a hacer Rainbow Entonces Es correctísimo Y lo vamos a hacer en cámara Yay Yay A ver Acá Ya 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 Ponle No le voy a poner 2 Ándale ponle 2 Ándale ponle 2 Ya Güey sin 3 wey Que son 3 3 wey Exacto No Una de esas te sirve wey No Ya ponle 2 No Ándale ya ¿Por qué quiero 2? Ándale porque 2 O sea no bueno Porque 2 2 Yo Yo mientras tanto muchachos He estado haciendo el torneo ¿Cómo vas? Bien pues yo subí de Del En local Del 172 Al 106 Nice Entonces Me doy cuenta que No mucho No muchos han estado Jugando Entonces no va a estar Complicado No La verdad Llegar a los primeros 10 Si les recomiendo sacar el Gotenks Miren ahí va Ahí va El rainbow Pum Pum Échale Plim Yay Muy bien A mi me faltan ¿Cuántos días habíamos dicho que me faltaban? 3 meses ¿No? 3 meses 3 meses me faltan Así es Y bueno muchachos Pues eso fue todo Por esta ocasión Ya el siguiente video que verán Será el showcase El Goku De mil días No se les olvide darle like Comentar Suscribirse Compartan ¿No? ¿Ya vieron la serie de Marianne? Es una serie Y está en Netflix Francesa De terror Está chida Él se caga de miedo Sí Yo no la puedo ver solo Yo soy bien puto Y dice ¡Ecui! ¡Ecui! Y la señora está Está así de pronto Es creepy Y salen señoras Viejas Desnudas Pero bueno muchachos Pues esto fue todo Ya no es un pulgar arriba Ya sabes Sí Un pulgar Se atarrió Un ¿Cómo se le llama? Un beat ¿Un qué? Un beat Sí Este Suscríbanse Denle like Comenten Compartan muchachos ¿Cómo se llaman los? Ain't no beat Pero en español ¿Cómo le dicen? No me acuerdo Pero no importa Puede ser un Woody Incluso Una manita No sé Bueno muchachos Díganmelo en los comentarios Comenten Compartan Y recuerden Mi aplicación ya está En tiendas Correcto Peta y Félix Descárguenla muchachos Y bueno Como siempre ¡Ahorren piedras! Antes de que el juego Ya no sirva Y ya no lo quieran Adiós Peta Peta Un T sanitari Bus Y T Gracias por ver el video